¡Suscríbete al canal! Os pondré ahí un ítico, ¿no? Para que lo veáis como es Y bueno, si no al final del vídeo lo vais a ver tranquilamente Y como lo sabemos Y bueno, lo que saldrá es ahí la foto del David Hasselhoff Y bueno, podréis jugar con él Podéis hacerlo en un jugador En partida personalizada Y en buscar, como ahora os lo enseño, ¿no? Me pongo en buscar partida y cuando estéis en este menú y entréis Pues hacéis la combinación Y si os sale la foto es que podréis jugar Una vez que empiece, pues se oirá esto ¡Fuelta el hop, cielo! Bueno, se oye un poco la música Del coche fantástico y tal Que es el personaje de Kebano Que es de los años 80 También era, hacía la protagonista De Vigilantes de la Playa Y bueno, de mil series así Y bueno, y aquí os voy a enseñar ahora con un zoom De cómo sabemos esa combinación, ¿vale? Él la tiene, si os vais a cualquier sitio del DJ La tiene ahí puesta Ya os hago así un poco de zoom para que la veáis Lo veáis, izquierda, derecha, izquierda Que iba ahí abajo Esto lo sabemos desde la primera partida de todos, ¿no? Esa combinación Ya lo sabíamos Como en el dibujo hay la mascota, ¿no? La cabeza de la mascota de eso Se probó a hacer algo con la mascota cuando salía Y también hay un radio cassette Y cuando pones un radio cassette en el suelo Pues pensábamos que a lo mejor bailarías o algo Pero bueno, no, era esto Lo único malo es eso Que tenéis que tener completado el easter egg Si no lo tenéis completado, pues no lo podéis hacer Y bueno, pues este vídeo de capito es esto Simplemente que me lo habíais pedido Y nada, nos vemos al otro lado ¡Gracias por ver!